Año 2021. Uruguay, al igual que el mundo entero, continúa enfrentándose a una pandemia global que plantea grandes desafíos. En este escenario, el compromiso de cada ciudadano, personal y sanitario debe adquirir una dimensión intelectual, de análisis y reflexión acerca de sus posibilidades futuras. Para ello, y como sociedad, debemos repensarnos, reinventarnos, para transitar el difícil camino que nos ha tocado vivir. Analizar, reflexionar, proyectar, idear. Las ideas cambian el mundo es la consigna elegida para esta edición del Día del Patrimonio. Nuevamente, el primer fin de semana de octubre, encontrará a los uruguayos celebrando su memoria, preservando el presente y proyectando su futuro. Las ideas son el origen de las transformaciones. Entre los grandes creadores, pensadores e intelectuales de nuestro país, se encuentra José Enrique Rodó. Uruguay lo recuerda a 150 años de su nacimiento. Nacido en Montevideo, Rodó es uno de los mayores representantes de la generación del 900. Fue periodista, ensayista, crítico literario, docente de literatura y dirigente político. Su variada y extensa obra alcanzó reconocimiento y proyección en el mundo intelectual iberoamericano e internacional. Los escritos de Rodó muestran una marcada defensa del americanismo. Activo animador de la vida intelectual y del quehacer político del país, José Enrique Rodó fue tres veces diputado entre 1902 y 1914. En 1916 viajó a Europa como corresponsal de la revista Caras y Caretas. Falleció el primero de mayo de 1917 en Italia, en la ciudad de Palermo, Sicilia. Reformarse es vivir, nos recuerda su legado. La obra mejor es la que se realiza sin las impaciencias del éxito inmediato. Y el más glorioso esfuerzo es el que pone las esperanzas más allá del horizonte visible. La obra mejor es la que se realiza sin las múchencias del alge king. Esta es la que se realiza sin las mismas formas之 Chinese, están las mismas cosas más allá del смотреть. Sub%&%&%£%£%£% aire.